Los beneficios que tenemos nosotros los teletrabajadores padres es el tema de ahorro en el tema del desplazamiento en donde podemos invertir ese mismo tiempo en nuestra familia, en nuestra bebé, en nuestra esposa así enriquecer nuestros lazos familiares, disfrutar y no perdernos esos momentos tan importantes y esa retribución se la damos a la empresa con una mayor productividad en nuestra casa nos rinde muchísimo más del trabajo lo que hacemos en cuatro horas, acá lo hacemos en tres horas entonces somos más productivos y somos orientados a los resultados cumpliendo nuestros planes de trabajo, cumpliendo nuestras metas cumpliendo nuestros productos y de esa forma nuestra entidad cumple como proceso, cumple como entidad entonces es la forma en que nosotros recibimos también un beneficio y se la entregamos a la entidad como un beneficio a nivel ahora